Música Bienvenidos nuevamente al humor de los oficios Solo una lágrima derramó Ruperta por aquella noticia incierta Solo una lágrima derramó Ruperta cuando estaba detrás de la puerta Solo una lágrima derramó Ruperta por la noticia de su hermana muerta Solo una lágrima derramó Ruperta Solo una lágrima porque era duerta No, no, no vamos a poder seguir con este programa con eso fue No, vamos a seguir y hoy día vamos a hablar de un oficio de lo más menduco que existe A ver qué Eso que usted ve abierto a 24 horas en la calle de San Martín y que lo salva de todo Ahí en la Alameda, con muchos colores, con muchos aromas Usted se olvidó del aniversario de Casado, usted se olvidó del aniversario del cumpleaños Usted se olvidó del cumpleaños de su suegra Ojo que eso te puede costar la vida Tres años, no me habló la mujer Tres años Se pone contento Ojo que va Tres años sin poder hablar con mi suegra por eso olvidó Y ella me salvó Ella me ayudó a cuidar bien Porque ellas son las que te van a guiar para que vos lleves el mejor regalo Llega desparramando perfumes Y arrancamos la noche con el humor de los oficios Hágame la palma a Flama en casa que hace usted Compreme usted este ramito que no vale más que un real Qué antigüedad Y sí, bueno, pero que salían y los gallegos ahí iban y compraban el ramo de flores Para homenajear a su... Y los hombres de antes andaban siempre con un ojal en la flor, no, una flor en la flor A eso sí llamaban, la flor en el ojal, no el ojal en la flor Entonces sí la llevaban Y así era la cita porque le decía voy a ir con un clavel blanco Y usted sabe que en Mendoza hay una particularidad enorme Somos la provincia que más floristas tienen Todas las flores llegan a Buenos Aires Pero somos la provincia que más floristas tienen Quizás porque más consumimos flores Exactamente Y la señora que se llama, escuche bien, ella es florista Se llama Paola Flores Nos va a explicar cómo es el oficio de floristas Bienvenida al humor de los oficios de los cumpas Vos sos florista desde hace... 12 años y un poco más probablemente Sí, ¿y cómo empezaste? ¿Venías ya de familia? ¿Arrancaste vos sola? No, en realidad arranqué porque había que trabajar Y hacía falta hacer algo y bueno Me dijeron, ¿querés ir a trabajar así? No sabía nada O sea, arranqué unas flores de jardín y empecé No, no tanto Bueno, decinos qué cosa graciosa te ocurrió O algo que pasó en tu oficio de florista que te llamó la atención Bueno, nos habían encargado para un casamiento Adornos para el salón, ramo de novia Había un montón de cosas Ay, qué lindo Y había dejado plata como cena Lógico Pasó en unas semanas y volvió el chico Y dijo que cancelaba todo, que no se iba a casar nada Porque la tipa estaba rayada Parecía pared de pedera, ¿viste? Estaba rayada Así que fue y pidió que, como no le podíamos devolver la plata Claro Que le fuéramos dando durante el tiempo algunos ramos de flores Para que él fuera a regalar Una nota de crédito en flores Tal cual Otro nuevo problema del cual se iba a desrayar de muerto Sí Qué bueno Ha sido un placer enorme tenerte con nosotros Ella es Paola Flores, es florista Le brindamos un aplauso enorme Muchas gracias por estar con nosotros Y qué es lo más, perdón Y qué, antes que nos vayamos así, que nos vamos a escapar del tema ¿Qué es lo más lindo de ser florista? Para mí, atender gente y que te digan Haceme lo que quieras con unas flores Yo confío en vos, entonces yo puedo hacer con las flores lo que quiero Te dejan que vos seas la creativa Qué maravilla Que yo las elija O sea que, pero son, seguramente, son tan caraduras Que llegan, entregan el arreglo floral y no dicen Esto me lo hizo la Paola No, te lo elegí yo, mamá Bueno, estuvo la señora acá Paola Florista No, Paola Flores Florista ¿No me dijiste que era Flor? No, ella es Paola Florista Estuvo con nosotros, le damos un aplauso Gracias Nunca te hicieron este chiste tan original, seguro, desde la primaria Se llama el humor de los oficios Sí, señor Por supuesto, el trabajo es salud Y la sonrisa sana Entonces, por eso, los esperamos Mañana ¿Te gustó? Sí Lo pasé, te di Lo pasé, te di Lo pasé, te di Lo pasé, te di Lo pasé, te di